¿Qué es lo que hicimos con el Tendón Cuadricipital? Hicimos con una lesión, una rotura del tendón cuadricipital a finales de mayo. Empezamos a trabajar con él, con un cronograma de trabajo tanto con el médico como con el preparador físico. Empezamos con cargas muy suaves, trabajo de baja intensidad, ganando movilidad, ya que venía con mucha restricción del arco articular. Conseguimos los primeros objetivos a nivel de movilidad y poco a poco ganando fuerza. Luego incorporamos otros estímulos más de impacto, más de desplazamiento, aceptó muy bien las cargas y toda esa mejora se enfatizó con los controles ecográficos del doctor que nos hacían ver que el tendón respondía y que la rotura se recuperaba. Actualmente está en un proceso más de adaptación al trabajo de fútbol, a cargas mayores, carrera y la siguiente fase es más en el campo. Cada vez nos vamos seguiendo con Cristian y nosotros. La terapia manual prácticamente pasa a un segundo plano y ahora es el trabajo con el preparador físico que es donde Cristian ya va a empezar a anotar esas mejorías que van a permitir incorporarse con el equipo en pretemporada. y el objetivo es que cuando lleguen a gusto al equipo estén prácticamente a su 100% hablando de tecnólogo, claro, por condición física o por otros aspectos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!